Si hablamos de éxito nos referimos al fracaso como la contraforma del podio, y no como lo que realmente es. Un peldaño roto entre otros tantos inmaculados. Cuando pensamos en el futuro nos remitimos al pasado, tirando anclas en la gelatina que tenemos por presente, hasta que la marea crece y el viento se hace insoportable. Amamos incondicionalmente y nos refugiamos en el infinito, y sin embargo el tiempo se apodera de nosotros, dejando solo el rastro impregnado en la retina. Creemos ver con claridad cuando es en realidad el exceso de luz lo que está alimentando nuestro punto muerto. Ya resulta imposible navegar si es que el faro se ha quedado ciego, y desde entonces nos tornamos retorcidamente simples y convencidos de que al tiempo se le dará por dejarnos beber su sangre, devolviéndonos así el trozo de alma que nos ha arrancado. Pero ahora es solo este momento y nada más.